Hola, amigos y amigas. Soy Julio César de JC Numerología. En esta ocasión les presento los pronósticos y guías para la Lotería de la Cruz Roja de este martes 9 de abril de 2024. Empezamos. Lotería de la Cruz Roja. Resultado anterior, 3843. Últimas cifras más demoradas en salir, 10765. A su izquierda la fórmula que se compone del número ganador del premio mayor del último sorteo de la Lotería de la Cruz Roja, el número 3843. Y la fecha en que estamos jugando 9 de abril de 2024. De esta fórmula les recomiendo a ustedes que escojan los números que más les gusten para que armen sus apuestas de 4 y 3 cifras. Y en la parte inferior esas combinaciones para que también las tengan en cuenta en sus apuestas. Más a su derecha encuentran la fórmula con la cual se obtienen las cifras más demoradas en salir en cada una de las filas. De ahí pueden jugar en 99-11, 0-3-91, 44-10, 69-67, 91-26, 16-35, 55-58, 77-02, 22-79, 80-84. Y Consejos. Pueden jugar chance directo de 4 cifras, 3 cifras y las dos últimas como combinados y sus diferentes modalidades de apuestas. Como Paga Millonario, Chance Millonario, Combo Millonario, Super Chance, Masi Chance y Super Astro. Agradezco a aquellos que se suscriban a mi canal, dale me gusta a los videos y activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que se suban nuevos videos a este canal. Gracias. 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 Con la atención prestada, así como los comentarios y sugerencias. Les deseo mucha suerte en sus apuestas. Que ganemos. Hasta pronto. Gracias.